hola amigos bienvenidos gracias por estar aquí hoy los saludo con los mejores deseos de que dios los llene de bendiciones de amor paz riqueza prosperidad y abundancia para todos y lo más importante muy buena salud para poder disfrutar de esta vida maravillosa el tema que tengo para hoy es cómo programar la mente para ser exitoso bueno empiezo por decirles que todo lo que somos hacemos y creemos se origina se crea en la mente la mente es como la gran fábrica de la creación es la computadora más poderosa que existe en el universo pero así como una computadora necesita programas para funcionar así es nuestra mente también requiere de programas mentales para crear pero cómo se originan esos programas mentales pues a través de lo que oímos y lo que vemos un ejemplo de esto es lo que hacen nuestros padres cuando somos pequeños que se dedican a enseñar diferentes cosas como el idioma a hablar a comer a caminar a amarrarnos los zapatos a vestirnos repitiendo una y otra vez las cosas hasta que las grabamos y las aprendemos a hacer mecánicamente sin esfuerzo pero como les dije todo se origina a través de lo que oímos las palabras que son la herramienta más poderosa de la creación son la materia prima para crear nuestra mente se divide en mente subconsciente y mente consciente la mente subconsciente está en el hemisferio derecho del cerebro y es la encargada de grabar recibe las palabras que repetimos una y otra vez las graba y convierte en ideas sistemas de creencias programas mentales y mediante estímulos las transmite a la mente consciente en el hemisferio izquierdo del cerebro que la recibe y las transforma en imágenes y sonidos estas imágenes y sonidos son los pensamientos que son la actividad de la creación de la mente traídos a la realidad o existencia mediante la actividad del intelecto los pensamientos generan sentimientos que son un estado de ánimo y se producen por motivación impresión son el resultado de una emoción que nos permite ser conscientes de nuestro estado de ánimo por eso si nuestros pensamientos son positivos nuestros sentimientos serán promisorios y nos llevarán a alcanzar nuestras metas el éxito veremos el lado bueno positivo de las cosas los pensamientos animados por los sentimientos generan nuestra conducta nuestra actitud que es la manera de actuar de enfrentar la vida frente a los estímulos recibidos del entorno las buenas conductas repetidas con fe con ganas con decisión generan nuestros hábitos que son las conductas repetidas que se aprenden y se realizan sin esfuerzo pues ya están grabadas en nuestra mente aquí quiero recordar lo importante que es crear un plan de vida fijarnos unas metas sea a corto o largo plazo y escribirlas y repetirlas una y otra vez hasta grabarlas en su consciente recordemos que el cerebro tarda 21 días para grabar y crear nuevos hábitos nuevos caminos entonces debemos tener paciencia disciplina fe perseverar para alcanzar y crear estos nuevos hábitos en nuestro camino al éxito los hábitos son los encargados de formar nuestro carácter que es nuestra manera de ser la forma de comportarnos y nos distingue de los demás es nuestra propia marca el carácter es la sumatoria de los hábitos si estos son positivos promisorios nuestro carácter será firme positivo brillante pero si son negativos pues seremos débiles indecisos inseguros nuestro carácter nos lleva a nuestro destino que es la meta trazada nuestro punto de llegada donde queremos estar después de tanto trabajar para lograrlo si nuestro carácter es positivo nuestro destino será promisorio exitoso nos sentiremos realizados felices por eso tenemos que cambiar nuestra manera de expresarnos por ejemplo cuando alguien nos pregunta cómo estás mucha gente lo primero que dice es ahí regular o no también como usted estamos hablando negativamente y eso al final lo que hace es que la mente cree hábitos negativos por eso la próxima vez que la gente pregunte cómo estás responde muy bien excelente mejor que nunca lleno de bendiciones felicidad y alegría entonces recordemos palabras positivas generan programas mentales positivos programas mentales positivos crean pensamientos positivos pensamientos positivos dan origen a sentimientos positivos sentimientos positivos dan paso a actitudes positivas actitudes positivas crean hábitos positivos y si nuestros hábitos son positivos nuestro carácter será positivo y un carácter positivo nos conduce a un destino promisorio exitoso feliz esto es como una reacción en cadena si todo lo llevamos de manera positiva pues lograremos llegar a nuestra meta de manera exitosa veremos las oportunidades que nos da la vida encontraremos el camino viviremos agradecidos con lo que la vida nos da nuestra fe será positiva y también nuestra mentalidad y así lograremos convertirnos en seres exitosos pero si nuestra manera de hablar es negativa todo lo que nos suceda será negativo a todo le vemos problema no asumimos riesgos ni responsabilidades toda oportunidad o camino que nos pone la vida lo vemos difícil de realizar nada nos gusta somos inconformes inseguros indecisos no llegaremos a nuestra meta por eso cuida tus palabras piensa antes de hablar para que tu mente reciba siempre palabras positivas las grave y las convierta en imágenes y sonidos positivos motivadores y así serán nuestros hábitos positivos y nos permitirán tener un carácter promisorio exitoso decidido firme nos dará seguridad y confianza de nuestras capacidades y actitudes para enfrentar los retos y lograremos hacer realidad nuestro proyecto de vida yo soy el responsable de mi propio destino yo soy el responsable de mi propio éxito yo soy el responsable de mis aciertos o de mis errores yo asumo la responsabilidad de mi vida aplica todo esto y lo que te he dicho en mis otros vídeos repitiéndolo una y otra vez con fe arriesgate tú tienes la oportunidad de tomar la decisión atrévete a soñar y sale en busca de la realización de esos sueños gracias por visitar mi canal dios te bendiga y si te gustó o tienes algún comentario por favor escríbelo eso es muy importante para mí lo mismo que tu apoyo así que suscríbete a mi canal y gracias